Hola aficionados de las chivas. El triunfal regreso de Carlos Vela está generando una avalancha de emociones, y ya les traigo todos los detalles de esta emocionante noticia en primicia para ustedes. Asegúrense de estar suscritos al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos y amigas que viven y respiran los colores de nuestro equipo, prepárense para ser arrastrados por un torbellino de entusiasmo que está a punto de apoderarse de todo. Imaginen una explosión de alegría que iluminará el cielo como un espectáculo de fuegos artificiales celestial. Estamos a punto de embarcarnos en una emocionante aventura que reavivará nuestra pasión por el fútbol con una intensidad que hará que nuestros corazones latan como si estuviéramos en las gradas de una emocionante final. Es hora de liberar la locura y los invitamos a todos a unirse a esta experiencia electrizante. No se pierdan ni un segundo de este inolvidable viaje con nuestro amado equipo, porque nadie querrá quedarse fuera. Atención, amigos, llega una noticia candente. Asegúrense bien, porque Carlos Vela, el ícono supremo del fútbol, está considerando un regreso triunfal a las filas de nuestro querido Chivas de Guadalajara. Con el apoyo apasionado de los gigantes Fernando Hierro y el presidente Mauri Vergara, solo imaginar ver a Vela vistiendo nuestros colores es como si el sol decidiera brillar directamente en nuestro campo. Cierren los ojos por un momento y visualicen, Vela ingresando elegantemente al campo, la afición haciendo un estruendo ensordecedor, sonrisas iluminando las gradas como un arcoiris después de la tormenta. Es una emoción indescriptible. Pero esta celebración no es sólo para nosotros, es para todos. Únanse a la ola de emoción contagiosa. Compartan su felicidad en los comentarios y participen en esta fiesta por el regreso triunfante de Carlos Vela a la casa que él mismo iluminó con su magia. Juntos, elevaremos la pasión a niveles inimaginables y recibiremos el próximo capítulo con los brazos abiertos, listos para abrazar una alegría sin igual. En esta unión de almas, en esta danza de emociones, mostraremos nuestra pasión por los colores que amamos y nos prepararemos para lo que está por venir. Este es un momento que quedará en la historia, amigos y fans, ¿creen que Carlos Vela es una buena adquisición? ¿Sí o no? Dejen su opinión en los comentarios abajo y hablemos de este tema, porque es muy importante para las chivas. No olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de las chivas. Y denle like al video para fortalecer el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!